La Amazonía peruana es una de las áreas con mayor biodiversidad y en de mismo del planeta, así como la región biogeográfica peruana con menor población humana. La mayor parte del territorio del Perú está cubierto por la densa selva amazónica. Está lleno de diversos animales silvestre o faunas silvestres que han vivido en armonía con la naturaleza por muchos años. Conoce al Mahás, un roedor que vive en las montañas a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. No pueden pasar de esa altura ni tampoco pueden bajar mucho porque serían depredados por los reptiles. El Mahás posee unas características de forma anatómicas parecidas, dándole cierta desventaja ante algunos animales que le superan en la cadena alimentaria. El Mahás tiene características propias que lo diferencian de las otras especies. El tamaño de un individuo adulto es aproximadamente de 20 centímetros de altura y 32 centímetros de largo en posición normal. Puede pesar hasta 12 kilos. El cuerpo tiene forma cilíndrica, más angosta por el lado de la cabeza y más ancha por el lado del vientre. Presenta una pequeña cola de aproximadamente un centímetro de longitud. La cabeza tiene un tamaño proporcional al cuerpo, pero en ella resaltan los arcos cigomáticos, que en los machos son sobresalientes. En el maxilar inferior se notan unos apófisis de prolongación hacia la parte posterior y que llegan hasta la altura del axis. Las aberturas nasales son relativamente pequeñas. Son nocturnos y solitarios, habitan en cuevas excavadas en el suelo y en pequeñas cavidades entre las raíces de los árboles, en donde yacen durante el día, separados al macho de la hembra. Poseen más de una entrada y una de ellas está siempre muy cerca de un río o riachuelo. Que utilizan para escapar de sus depredadores, lanzándose al agua. Son muy buenos nadadores, viven en pales monógamos que comparten el mismo territorio. Pero buscan comida solo, erizan los pelos de la nuca y lomo en señal de amenaza y que también es apetecible por los nativos de la zona. Especial predilección por frutas dulces y ácidos, de alto contenido de grasa y ligeramente amargos. El majás, por su fácil crianza, su adaptación al cautiverio, las instalaciones económicas y su alimentación sencilla, es una de las especies promisorias para mejorar la dieta alimenticia en la región. Porque no se alteran los patrones culturales de la población y se utilizan los recursos sin depredarlos. La cría de la especie permitirá conservar las poblaciones silvestres al disminuir la presión de caza sobre éstas. Esto tiene especial importancia para las comunidades indígenas y rurales, que por una parte están acostumbradas a consumir la carne de majás y por otra parte tienen cierta experiencia en la cría y manejo en cautiverio. En la actualidad ocupa un lugar preferencial en la dieta del poblador amazónico, de manera tal que lo encontramos comúnmente en los mercados principales de las diferentes ciudades amazónicas bajo la denominación de carne del monte en sus diferentes modalidades de expendio, fresco, fresco salado, ahumado y seco, y como parte de la tradición culinaria de la región tanto en las zonas rurales como en las ciudades.